Tamaulipas 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 Dice por allá en la playa Un sombrero de Clamolipa 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 y a bailar todos oigan y todos bailando y todos bailando y todos bailando y faltan bailadores y 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 ¡Gracias! 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 ¡Y agarren la cintura! ¡Oye, sobra, cintura! ¡Y agarren la 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 cintura! La de la familia, vamos a acercar esto Es que si voy para allá se corta la señal, por eso aquí me echó parado mejor Y ya no agarra después Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y enseñando a bailar, enseñando a bailar, pero no se le vengan a la muchacha, hombre. Ellas sí saben, ellas sí saben, mire. Son los riquitos de brequeño. No quiero salir, paso normal, paso normal. Yo, al estilo ranchero. Al estilo ranchero, mi compadre, mire. En Palmillas, aquí son las madres de las caballanzas. Hasta la niña está bailando arriba, mire, ya se ha platicado. Nunca he podido bailar estas yo. Ahí está el martín y le he enseñado a la muchacha. Más, más, más light, más light, mire, eso. Aquí enseñando, mire. No se equivoquen, no se equivoquen. Uno, dos. Uno, así soy yo, no puedo. Se me va a trapear las pantas. Estas son cualquiera de las bailas. Y ellas, ellas sí pueden, ellas sí pueden. No pudo, no pudo. No. Vámonos, no pudo. Ay, quedó, mire. Esta bonita canción. Bueno, pues aquí la veo. Y no las bailó. La verdad es que está pasando el corte. Y la verdad es que hay más capítulos por ahí. Porque hay cambios, compadre. Arredo y grupo de la base norteña. Recuerden que somos por ahí, de por aquí. Están por ahí, nos pueden mostrar. ¿Cómo traer? Si yo te maté esta suerte Te dejé de volver Ándale pues Te conformes y te moda que Menos la gente que está por ahí en la orilla Quisiera arrimarme pero Te va a contar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está retupando! ¡No lo ha visto! ¡Ay, claro! ¡Retumba, retumba! ¡No te muevas, no te muevas! ¡A bailar! ¡Y dos cabellos largos! ¡Vamos! 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 ¡Revaste norteño! ¡Y Vellano! de la noche es más negra pero también está bailando pero hasta la familia 50 la gente de tal vez en Missouri están pisteando me imagino A pesar del brillecito, mire, todo bailando. A pesar del brillecito, mire, todo bailando. A pesar del brillo, mire, todo bailando. A pesar del brillecito, mire, todo bailando. A pesar del brillecito, mire, todo bailando. Por ahí estamos compartiendo fotos y videos de los siguientes eventos que vamos a planar. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando con más temitas, mire. Temitas por ahí para vendar, temitas para espantar el brillo, mire, claro, pues sí. Y aprovecha que te vaya aquí. Saludos a los que no quieren que los graben. Por ahí, por acá. Por ahí de los ángeles que nos están solicitando, ahorita vamos a tratar de conversarnos con muchísimo gusto. Claro que sí. Saludos a los paréntesis por ahí para los amigos de la compañía. Por ahí la quieren cerrar. Ahora más puro rebaso norteño. Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!